¿Qué es la reforma? Que este sea transparente para garantizar que nuevas fuerzas políticas puedan incursionar en la vida política. El acuerdo señala expresamente que hay que promover una mayor participación de los jóvenes, una mayor participación de las mujeres. El acuerdo dice expresamente que se requieren mayores recursos estatales para financiar el funcionamiento de los partidos políticos. De tal manera que absolutamente todo lo que está escrito, tanto en el proyecto que radicó el gobierno en el mes de mayo, como en la ponencia que empezó a ser discutida, tiene absoluta conexidad con el acuerdo de paz. Cada una de las letras, de las expresiones que está escrito en el proyecto que radicó el gobierno y en la ponencia, surge y tiene clara conexidad con el acuerdo de paz. Todos por un nuevo país.